y dos amigos oyentes de radio face ecuadores saludos amigos origen bonilla en este espacio de face express el día de hoy con una noticia que alarma un poco a los guayaquileños durandeños y alrededores pues estamos en aguaje y se ha sentir con fuerza y aunque no hay lluvia se ha inundado guayaquil casi en su totalidad todo lo que está más cercano al río y al cistero sal y el estero salado pues netamente la ría creció y creció y se metió a las calles esto hace que las personas se pongan en su sobra ya la municipalidad se ponga a trabajar y vemos cómo está generando la afectación de que la señora prefecta no haya podido dragar y tampoco cumplir su promesa de lo que es el islote el palmar y esto ya está repercutiendo directamente en los hogares porque nadie va a pagar las afectaciones que estos están teniendo y además también los precances que sufren los vehículos al tener que transitar con esta crecida del río que nadie se esperaba en son las novedades que tenemos que contarte porque esta noche y madrugada nos deja este saldo de la inundación en guayaquil pese que no ha habido lluvias fuertes desde el último terremoto que sufrimos el sábado pasado con estas novedades por favor así mismo es muy importante que resumir a su canal de youtube que nos dejes tu buen like que activen la campanita en su libro es en todos otros medios oficiales recuerda somos medios de pueblo siempre para informarte con esto pasamos a revisar las imágenes que fue lo que sucedió se desborda el río guayas y guayaquil se encuentra inundado veamos las imágenes de toda esta inundada esta abertita y acá también todo es malecón inundación aguaje en las calles 25 y la jefe el salado se ha subido se está metiendo en todas las casas todo está inundado veamos acá abertita y acá también todo es malecón el río guayas como ustedes pueden ver la avenida simón bolívar lo que es el malecón 2000 se encuentra así inundado existe personal de la agencia de tránsito municipal viendo justamente este congestionamiento para evitar que los vehículos no se atraviesen y obviamente evitar que se dé congestionamiento vehicular nosotros al momento estamos observando como ciertos vehículos han tenido problemas y han quedado en ciertas áreas y otros en cambio si logran circular con normalidad el concepto de recomendación es que si a esta hora usted está yendo desde el sur de la ciudad hasta el centro o incluso al norte es preferible que tome vías alternas ya que aquí existe un poco de agua y tal vez va a afectar su vehículo eso que ocurre en este lugar también ocurre en otros sectores nos ha dicho que esta en la terminación de esta línea muy buenas noches señores del rojo viva así estamos en el tercer puente de la parimetral salado se nos ha subido salado hasta arriba queremos un muro de contención mire como está inundado todo todo, todo, todo dentro de las casas todo se ha inundado vea todo, vea todito se ha inundado alarmante momento vivieron los ciudadanos en Guayaquil se desbordó el río Guaya se desbordó el estero salado esto es producto del aguaje un aguaje que viene siempre en cuarentena antes de Semana Santa es un fenómeno natural más sin embargo vale aclarar que todos estos fenómenos se deben a los daños colatoriales que el hombre hace en la tierra y estas son las problemáticas que causan luego de sentir la naturaleza que le quitan lo que le pertenece los sectores aledaños que se inundaron fueron el suburbio Durán malecón 2000 y todos los lugares aledaños donde esté el río Guayas o el suburbio de Guayaquil que están cerca del salado ese fenómeno natural como bien ya lo decimos ocurrió casi en todo Guayaquil los que linderan el estero salado y el río Guayas se desbordó en su totalidad la Q la 29 Guasmo playita del Guasmo esteros salados que linderan con la 10 de agosto y todo Guayaquil ese temor tan grande ya ni siquiera cuando no llueve hay que estar tranquilo porque vemos que ahora hasta por el aguaje se mete el agua a la casa gracias a Dios esta vez no me entró el agua a mí pero si me preocupa que la mayoría de mis hermanos guayaquileños, durandeños y aledaños están con este problema o sea hasta cuando tenemos que soportar esto y hasta incluso la nota anterior que yo puse agregué algo relacionado a un colega canal de lo que es Arrojo Vivo y estas justifican que esto es por las manos del hombre yo discrepo con eso pero igual quise agregarlo porque aquí escuchamos las opiniones de todo el mundo no solamente la mía eso es lo que nos hace diferentes porque esto si o sea tiene repercusiones con la basura también pero créanme la mayor parte es porque no se ha dragado y no seamos tontos aquí se está viendo la afectación de la mano del hombre si pero por la ineptitud cuantos gobiernos en este caso de las prefecturas han pasado y no han hecho ese dragado al parecer eso es algo imposible prometen, prometen, prometen ya la señora Sela y Naga va a ingresar en poco tiempo esperemos que ella tampoco se convierta en esta larga lista de los prefectos que han pasado y que no han hecho ni cosquilla el islote no queremos esto porque nuestros ecuatorianos nuestros guayaquileños nuestros grandeños son los que sufren por ahora de aquí dejamos este reportaje regalados tu like comparte este video y bueno si también te afectó esto nos vemos mis amigos chau 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 Gracias por ver el video.